Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Ricardo Mendoza, José Jorge Luna y están viendo el programa El Domingo, ok? Hemos decidido aquí recopilar unas cuantas cosas que se nos quedaron en el archivo porque no queríamos desperdiciarlas, así que van a ver un mix, nos van a ver con muchos cambios de ropa, no se asusten, son dos programas o tres juntos y esto es para celebrar el Día de las Madres, porque hoy estamos celebrando a todas las mamitas y así comienza el programa. ¡Ahí vamos! Eh, no me han mandado el imbécil de la puerta así... Personajes pintorescos, no hay. No hay, todos son normales hoy día. Hoy día todos son normales hermano. Los busco entonces. Por ejemplo, ahí hay dos chicos que han venido vestidos, los dos exactamente igual, mira. Chico y chica, ¿no? Chico y chica. Los vi, los vi, los vi. La pareja exploradora. Ahorita voy con ustedes. Mira, pero... Sí, 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 sí. ¿Qué tal hermano? ¿Con quién has venido? Con mi enamorada, Deina. Deina. Deina, ok. Ya hemos venido, ya nos conocen. ¿Sí? ¿También vestidos así? Sí. ¿Ustedes son los que se sentaron acá y estaban con poleras iguales a los que tildamos de guachafos? Mira que yo... Guachafadas, ¿te acuerdas? Claro, guachafadas, claro. Ustedes, 365 días del año, salen así. Siempre. Iguales. Menos domingo. Los domingos no. No, los domingos de Franco, papi. Los domingos de civil. Ok, ok, ok. No lo juego más. Me parece el epítome del romance. Ok. ¿El qué? La epítome del romance. A mí me parece lindo. Ok. Y nada, un fuerte aplauso para ellos y ya los dejamos en paz. Al fondo, arriba, hay un pata vestido de dinosaurio. A ver. Papi, tú te viste de puta madre. Retiro mis palabras, la verdad. Tú bien. Bien. Tú muy bien. Amigo, la vacunatoña terminó. Hola, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás, papito? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Henry Vélez Moro. Henry Vélez Moro. ¿Qué edad tienes? 43. ¿Y ya aprende a lavar tu ropa, papi? No. No puede estar. Ponése lo primero que encuentres. ¿Qué tal, hermano? ¿A qué hora fue la actuación del colegio de tu hijo? No, mi nieto ha sido. Mi nieto, mi nieto. Mi nieto, mi nieto. Mi nieto. Estefano. Hermano, explícame, por favor, ese look. ¿Me puedes explicar este...? Tal vez trabajas ahí disfrazado, es tu pijama, te gusta salir hacia la calle. Cuéntame un poco, por favor. No, que fue una, este... Una apuesta de mi hijo, que si me vestía de dinosaurio, iba a salir con mi nieto este fin de semana. Si no, no me dejaba salir. Por el día del trabajador. Es un buen tipo, mi viejo, que anda siempre de dinosaurio, tiene la colita larga. Hermano, nada, retiro todas mis jodas. Me siento mal. Me siento mal. Qué lindo tener un abuelo así, ¿no? Es un abuelo de puta madre. Por eso el público te regala este fuerte aplauso. ¿Hay alguien que tiene algo que decir? Ha venido Rob de Titanic, creo. Jack. Es un buen tipo, mi viejo. Mi viejo de Velociraptor. ¿Quién dijo yo? Ok, yo. ¿Cómo te llamas? María José. ¿Qué tienes que decir? Quiero pedirle disculpas a mi mamá. Lo que pasa es que yo no tenía plata ya. Habla un poquito más fuerte, por favor. Yo no tenía plata. Y ayer vi el estado de Jorge. Y este es mi tercer show, ok. Entonces, mi mamá estaba durmiendo y tiene mucha confianza en mí. Entonces agarra su celular y me dio a pie 100 soles. 90 para la entrada y 10 para mi pasaje. Mira la cámara y pídele perdón a tu madre y dile, hola mamá, yo ayer mientras dormías te robé porque formo parte de la pandilla de los malditos del Yape. Sí. Ok, un fuerte aplauso para ella, vamos. Hola, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿qué quieres decir? Me ha pasado algo bien feo así como ustedes. Yo soy feo, eso me está diciendo. Yo escuché, me dijo. No. Me ha pasado algo bien feo como ustedes. Eso me dijo. Creo que la situación se refiere, parece que lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, podemos... Ok, ok. ¿Has hecho algún chiste fuerte últimamente? No, 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 pero también me han bajado un aplicativo, así como ustedes, le han saqueado el YouTube. Ajá. Me han cagado el aplicativo. ¿Cómo así, hermano? ¿Tú tienes un aplicativo? Sí, tengo una empresa de delivery en Huánuco, hice de Huánuco, saludos para toda la gente de Huánuco. Tiene que salir, tiene que salir. Esto sale porque sale, hermano, esto sale. La gente lo está viendo en este momento. Ojalá, ojalá. Ok, ¿cómo se llama tu aplicativo de delivery en Huánuco? Se llama Pídelo Huánuco, así está en Instagram. Pídelo Huánuco, ya sabes. Y bueno, salió un aplicativo a nivel nacional e internacional que no va a decir su nombre, se parece, y puta, me han cagado. ¿A qué se...? O sea, ¿de quién sospechas? Cámbiale el nombre, pero ¿de quién sospechas? Justo va a llegar también ahí a Huánuco y ojalá no lleguen esos cagones. Pero, ¿de quién sospechas? ¿Cómo se llama la empresa? Cámbiale un poco el nombre. Peiya, 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 algo así. Peiya. Ok, pedidos ya. Algo así. Ok, hermano, parece que el gigante de los deliveries... Sí. ...está preocupado por las ventas de pedidos Huánuco. ¿Cómo te va con Pídelo Huánuco? Sí, me va genial, gracias a Dios. ¿Cuántos pedidos al día tienes? Eh, doscientos, doscientos cincuenta pesos al día. ¡Papito! Está bien, está bien. ¿Pero qué haces tan atrás? Es lo que yo también pregunto. Hermano, nos ha traído algo. Por favor, una mochilita de Pídelo Huánuco. Algo para hacer delivery. No, 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 nos ha traído algo precioso, hermano. A ver. Los negritos de Huánuco, para hacer eso, sí. Eh, muchas gracias, hermano. Y saludos para toda la gente de Huánuco. Ok, genial, está genial. Mételo en su cajita, mételo en su cajita. Los chicos lo van a recoger. Y ya saben, Pídelo Huánuco. La mejor aplicación. Pídelo Huánuco en todo Huánuco. Si estás en otro país o en otro lugar, no pidas. Porque esto es Pídelo Huánuco. Solo para Huánuco. Un fuerte aplauso para Pídelo Huánuco y para ellos. Pídelo Huánuco, un fuerte aplauso para ellos. ¿Alguien más quiere decir algo? Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Ok, ven, ven. Ven acá, ven acá. ¿Cómo estás? Bien, este, mi primera vez acá en el teatro. ¿Cómo es tu primera vez? ¿Te dolió? Sí, 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 dolió. El bolsillo se arretó el bolsillo. Este, primero. Estoy recontra emocionado. Yo soy un taxista formal. Y la primera vez que vengo acá tocaron el tema del taxi. Y... No llores, güey. No llores, güey. No llores, güey. Ya está, güey. Tranquilo. Yo sé, güey. Qué puta, güey. A veces, puta, a veces los super te cagan. Yo lo sé, güey. Sí, sí, sí. Eso es cierto, eso es cierto. Hay mucha gente. Yo taxeo, como lo hace en Instagram ustedes, veo los jacks en función y vengo a taxear acá afuera. Yo no sé si tú sabías, pero por tu culpa nos han metido una multa, hijo de perro. No, mentira. No, 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 no nos han metido. No nos han metido. Oye, papi, papi. Y a los que salen del show, a veces diez y media, once, ¿les aplicas también como afuera de concierto más caro o no? Como concierto. Sí. Como concierto. Es un evento grande esto. Ah, ya. ¿Le aplicas? ¿Tú le aplicas? Le aplicamos. Pero hay mucha gente que prefiere el aplicativo como hay tantos y... Es una competencia desleal porque nosotros pedimos tantos documentos a LATU y, bueno, ellos se la llevan como por lo bajo, se dice, ¿no? Claro. Se la llevan así informalmente, pero bueno. Bueno, hermano. Tranquilo, hermano. Para todos hay público, hermano. Así es. No te preocupes. Ahora, algo te iba a decir. Ya me olvidé. No, ¿qué quiere decir él? ¿Qué quiere decir tú? Ah, que le recomiendo a todos tomar un taxi formal. Los taxis que están en la puerta. Saliendo de acá, ¿vas a hacer carrerita o no? Bien, también, saliendo. ¿Ha venido solo? Eh, no, con mi amiga. ¿Y a tu amiga la vas a despachar? No, este... Hacemos un colectivo de la Gicamarca. ¿Gicamarca? Ya saben, colectivo de la Gicamarca, aquí con mi casa. Ah, va, Gicamarca, ¿verdad? Ahí, mira, gente de Gicamarca. ¿Dónde está la gente de Gicamarca? Ahí hay dos, ahí hay dos. Adelante, ya está, ya tiene dos. Falta uno para llenar, si no, no sale. Fuerte aplauso, fuerte aplauso para él. Gracias, hermano mío, nos vemos. Chao. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás. Es guapo, Nicolás. Mira, no, ponchamelo, ponchamelo. Sí, 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 a ver, a ver. Mira, mira, mira. Mira, es guapito, eh. ¿Cómo te...? Este, ya, Nicolás, ¿qué pasa? Bueno, eh, ante todo, buenas noches. Un poquito más fuerte, Nicolás, por favor. Ante todo, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Eh, nada, mi cumpleaños es en cinco días y estoy pasando por problemas difíciles y quiero disfrutarlo hoy día, ¿no? ¿Quieres que te la chupe o...? ¡No sé! ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Está pasando por problemas, Ricardo! No, feliz cumpleaños, papito, feliz cumpleaños. ¡Está pasando por problemas, te pido! ¡Un poco más de empatía! Pero es que voy... Pero me miró a los ojos bien. Y quiero pasarla bien. ¡No te hizo así! ¡No te hizo así! ¡Ya sigue, ya! ¡Sigue hoy! ¡Basura, porquería! ¡Continúa! ¡Párate, párate, hijo! Que no, no, no puedo, no llego hasta allá. ¿Cómo estás? ¡Ay, no más, ahí no más! ¡Ay, no! Tampoco tienes que poner el culo, Tomio. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Me llamo Rafael. ¿Y qué pasa, Rafael? No, sino que quisiera darles este regalo de parte mía. Este, es algo muy valioso para mí porque me lo regaló Paolo Guerrero, de parte de mi mamá también. Mi mamá fallecía hace poco. Y pues quisiera darles este regalo más que todo porque mi mamá falleció de cáncer y ustedes tal vez no se den cuenta, pero para algunos ustedes son un entretenimiento, pero para otros son una pequeña píldora de vida y esperanza que ustedes le dan a nosotros. Te queremos, hermano, te queremos. Hermano, este es el armadillo de Brasil, no me acuerdo qué año, pero es del mundial. Ok, de ese mundial. Ahí está, lindo, 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 lindo. Me encanta. Lo voy a llevar aquí colgado. Voy ahora aquí. Ok, conmigo. Todo el show. Muchas gracias. Ok, tú, ¿qué pasa? Escúchame, después de eso, a ver, supérate. ¿Cómo te llamas? Estefany. Estefany. Sí. Te quiero pedir que leas mi DNI y me digas si hay algo que te llame la atención. Ok, dice... Estos son retos cojudos en Hablando Huevadas. Estefany dice que su segundo apellido es Samplina. Samplina, ¿por qué? ¿Por qué es raro? Espérate, pero acá tienes otra cosa más. Escúchame. Hermano, me dio dos DNIs. Mira, un DNI azul. ¿Ya? Y este DNI... Es de Venezuela, hermano. ¿Cédula? ¿Esto es de Venezuela? No, la crisis. Mira la crisis. ¿Qué? Ricardo, perdón. Te pido un poco más de empatía. Esa chica ha venido corriendo por Tumes y llueve. Se ha mojado. Espérate, ¿cómo así tienes dos DNIs? Esto es el sueño de muchos. Yo nací en Venezuela, pero mi mamá y mi familia de parte de mamá son peruanos. Entonces, por eso tengo DNI. El contexto de mi pregunta es que... Creo que esto solo lo va a entender Jorge. Ok. Doris es la prima hermana de mi mamá. Mi suegra. Mi suegra. Espérate, o sea que tú vienes a ser con familia de Jorge. ¿Algo así? No, no, no. A ver, escúchame. Este, ¿cómo así Doris es prima hermana de tu mamá? ¿Cómo? ¿Puedes explicar el lazo cosanguíneo que te une a la esposa de Jorge para poder verlo? Yo le voy a avisar a mi mujer, hermano. Claro. Sí, claro. Empieza con el abuelo... Perdón, el bisabuelo de Melisa. Que él tenía dos familias. O sea, él era... Tampoco lo estés ventilando así. Mi mujer llora por eso todavía hasta ahora. Tenía dos... Era bígamo, digamos, en ese entonces. No, era bisabuelo, imbécil. Bisabuelo. No, Jorge. Olvídalo. Bígamo es... Antes de tatrabuelo. Ya, ok. ¿Y qué pasó? Tiene una familia que es Samplini y una familia que es Samplina. Por eso la diferencia en la última vocal. Ya. No, pero es que era hábil. Cuando fue a firmar no fue huevón. Claro, hijo. A esta Samplina y a esa Samplina. Y me quedan así tres vocales más pocas. No vaya a ser... Hermano, Samplini... Yo voy a tener que preguntar si estos problemas familiares pueden ser ventilados en Hablando Huevas, hermano. Dile que mira adelante. Estoy haciendo zoom acá. A ver, mira para allá, por favor. Voy a grabarle un video a mi mujer. Dile, hola prima, dile algo. Espérate, espérate. Primero le voy a contar el contexto, pues. Amor, tengo acá a tu prima hermana. Parece que tu bisabuelo ha ido cachando por Venezuela. No, 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 no. Perdón, no, no, perdón. No, hasta acá qué, no. Hasta acá no, no, no. No lo permito. No lo permito. No lo permito. Dejen descansar ese hombre. Dejen descansar ese hombre. Carajo. Tenía su veneca ahí. En este... Hola, general, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy aquí. Estoy aquí, hermano. Aquí muy cansado, hermano. Aquí he subido aquí, pues, al cerro. Es el único cerro sin luces aquí en Lima. ¿Alguien tiene algo que decir aquí? A ver, espérate. Acá tenemos a un pequeño espectador. ¿Cómo te llamas? Yair. ¿Qué edad tienes? Nueve años. ¿Qué chuchas saca? ¿Qué saca, papito? Bueno, yo tenía una propina de 50 euros. Como mi mamá y al padre de mi hermano, que no se encuentra acá, se encuentra en independencia con su abuela. ¿Se llegó ya? No, es mi hermano. Ok, ok. Ya, 50 euros. ¿Y qué pasó con los 50 euros? Es mucha plata, ¿eh? Cuando yo tenía nueve años, yo tenía dos soles normalmente, nada más. Tienes 50 euros. ¿Qué pasó? Eh, bueno. Eh, yo se lo gasté para venir acá, porque yo sé que mi mamá y que él son, eh, ultra fans de hablando. Ya, 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 no. ¿No se dice Lissura? Eh, 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 eh. ¿Eh? ¿No? ¿Puede ser? Lávate el agua con jabón, eh. Ok, entonces ¿Te gusta el programa? Hablando No se dice Casi, ¿viste? Casi, casi Yo soy grande Yo puedo decir Tú no, todavía no Cuando compras 18 Dilo que yo ya quiero Hasta ahora no Así me decía mi mamá Ok, así que ¿Y tú les has comprado La entrada a estos manganzones? Sí Hermano Tengo novedades ¿Novedades? Sí Yo atendí a su mamá ¿Todo te dice a su mamá? Oh, también Sanplina ¿Sanplina también? No sabía que era No, no, no Oye Está bien, pues Oye, Richao No, para comprarle su gorra No, no, no No estoy haciendo chistes de Sanplina Que no sé si puede ir, peón Tengo que pedir permiso todavía Escúchame, no Yo ayer estaba Vendiendo entradas por WhatsApp ¿Te acuerdas que? ¿Has estado vendiendo entradas por WhatsApp? Claro Y la señora me contó Ajá Bueno, a mí no A mi personaje vendiendo entradas Yo soy el asistente virtual Pingatrón Pingatrón Era el asistente virtual de Hablando Huevadas Y yo estaba chongueando en el WhatsApp No, sí, que no sé qué Y yo estaba poniendo cojueces Como califica mi atención Del uno al un millón Siendo un millón lo mejor Y bueno, no, no, huevas así, ¿no? Y siendo uno este de acá Les ponía huevadas Y la señora me dijo Este, sí, quedan entradas Y la verdad es que se había acabado general Se acabó general Ajá Le dije, no queda general, queda VIP Me dice, no, es que solo tengo para general Porque mi hijo me está invitando Y me contó Y me dijo, sí, que mi hijo sabe que soy fan Y mi hijo me está invitando Y no me alcanza para las otras Ahora, yo en ese momento me pude haber, pues Este Puesto caritativo Puesto caritativo Y venderle las otras al mismo precio Ajá Ahora, una cosa es un supuesto Ya del pasado no hablemos Si no lo hice, no lo hice Ya está Pero mira, están ahí, hermano Y he presenciado Mira, ella está viendo a la persona Que le vendió la entrada, hermano Pingatrón aquí en vivo Tú has conocido a Pingatrón Increíble Qué feo suena eso ¿Qué es eso? ¿Tu agenda que te han regalado hoy día? Sí, es que yo quisiera que me la firmen Papito Papito, yo te lo voy a firmar Ok Fabricio Fabricio Ven a ver Ah, este ya, ok Ponme la agenda ya Hazme acordar para firmarla Hermano, hay que devolverle sus 50 euros Hermano, devuelvele 50 euros Ya, le devolvemos Después Fabricio le hacemos Cuando vayas al Meet & Greet Te vamos a dar tus 50 euros, papito Porque tu propina es tu propina Pero al tipo de cambio en soles, hermano Y acá estamos en el 2008 3.80, papi 3.80, papi Cuídate Cuídate Nos vemos Ricardo Ok Te queda uno Me queda uno, ok Lo gasto con él ¿Cómo estás? Perfecto Me llamo Gabriel Un saludo, Jorge Chao, ¿qué tal? Estaba ilusionado Cuando estaba ingresando a la escalera Porque pensaba que había petipanes Una empanadita No pensaba comprarme Que venía una agenda Porque yo ya tengo una Entonces ¿Pero tienes hambre? Tengo hambre Comete esta Y aquí comienza ¡Ahora no el año! ¡Ahora no el año! ¡Ahora no el año! Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quien contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo poses de nada No quiero parecerme a nada Solo sé que no se me ve muy bien No sé ni siquiera bien quién soy No tengo ni idea de a dónde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la paso bien No sé ni siquiera bien quién soy No tengo ni idea de a dónde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la paso bien La paso bien Porque esto es, esto es, esto es, esto es, esto es Ablando, hablando, 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 hablando Ablando, ablando Hermano, vamos volando Esto se acaba a las 10 para ver si alguien llega al Metropolitano, hermano Hay mucha gente que nos pide que acabemos a las 10 para ver si llega al Metropolitano A las 10 se acaba, hermano ¿Tú usabas el Metropolitano bastante o no? Yo lo usé durante tres años, probablemente tres años. Debo confesar. Debo confesar. Hoy quiero confesar. Debo confesar. Que yo era una persona de mierda, hermano. Que se sentaba en el motor. Donde dice no sentarse aquí. Cuando yo lo hacía, no decía. Se sobreentendía. Yo sabía que estaba mal. Yo sabía que estaba mal. No había señalética. Yo sabía que no debía ser. En la rampita. En la rampita, arriba, echado en la luna. Mirando al metropolitano de atrás. Yo sabía que no se debía ser, pero lo hacía. Ok. Luego ya han agregado los letreros allá que deja bien claro que no se puede. Sí, por la cámara y yo. Uy, escucha, hay un piraña que se hace ahí, puta. No, ahora entran los del metropolitano, las personas que trabajan. Y, o sea, cuando abren las puertas, como que cuidan la puerta, así, pim, pim, pim. Entra la gente y si te ven ahí, te van. Yo quiero confesar también, entonces. Debes confesar. Que también lo hice. También lo hiciste. Pero yo lo hice con la señalética. O sea, a mí, yo hablaba inglés. Yo lo leí y era jeroglífico para mí. Me eché ahí. Ahora, tú tienes defensa. ¿Por qué? A ver. A ver, no, justifícalo. No, no quiero que lo justifique. Voy a justificar. Hay una población vulnerable a la cual tú perteneces. Que no se sienten identificados con ese individuo flaquito. De la señalética esta universal. En donde no incluyen a los gordos. Es verdad. Tú podrías decir tranquilamente, señor, disculpe, ¿qué dice acá? Que no se puede sentar, señor. No, 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 no. Acá dice que una persona delgada no se puede sentar, señor. Eso dice acá. Porque si no, el cartel de embarazada podría ser una mujer nada más. Está embarazada, sí, tiene dos semanas. No, tú lo estás dejando claro. Está embarazada. Tiene dos semanas. Tiene dos semanas, sí. Claro. Recién, recién cachadita. Recién cachadita. Recién, recién obuladita, hermano. Recién obuladita. Tú tienes defensa. Si viene diciendo, hey, señor, ¿lo ve? ¿Lo entreo? Sí, me veo el entreo, señor. Lo estoy viendo claro. ¿Y por qué está ahí, señor? Porque ahí es una persona delgada, señor. Yo soy un gordo. Ponga letras para gordo y yo dejaré de subirme. Tú tienes cómo defenderte, hermano. Tienes razón. Yo no tenía excusa. Pero yo no tenía señalética. Y hay cosas que todo el Perú ha hecho que no quiere decir que están mal porque no hay señalética. A ver, el supermercado no dice que está prohibido robar caramanducas. Es una regla. Tú sabes que está mal. Yo sé que está mal. Tú sabes que está mal y sabes que está muy rica la caramanduca. Por favor, aplauda a todas las personas que han robado caramanducas, por favor. No puede ser. Este es un país de mierda. Es un país corrupto. Es un país de mierda. A ustedes deberían procesarlos e investigarlos. A todos ustedes. Ustedes son confesos delincuentes. Los malditos del caramanduca son ustedes. Eso es lo que son ustedes. Hay muchas cosas que el peruano hace, hermano. Yo he pertenecido a la banda también. Yo también. Yo era los caramandugueros de Bayobar. Caramandugueros de Bayobar. Yo, papi, yo es terrible. Terrible caramandugueros de Bayobar. Por kilo. Por kilo. Yo robaba por kilo. No una. Por kilo. Yo robaba kilos. Bolsas enteras. Y está mal. No se debe hacer. ¿Alguna vez has subido a un micro una combi sabiendo que el pasaje es tanto? Lo que tú pagas siempre es tanto. Ok, sí. Un sol veinte. Ok. Todos los días de hace dos años tú pagas un sol veinte. Ok. Y te has subido solo con un sol. Siendo consciente que la vas a guerrear con el argumento de yo siempre pago esto. Sabiendo tú que lo justo es un sol veinte. ¿Alguna vez lo has hecho? Sí. Incluso yo era chivolo tarao. Ya. Que entraba y te leía el tarifario. Yo he leído millones de tarifarios. También lo que me ha pasado es que he entrado con poca moneda. Poca moneda entra con un sol así. Y sabía que el pasaje era un sol cincuenta. Y dije ya me voy a chorar pues. Cuando uno es pobre. Cuando uno es pobre. Tú tienes que saber actuar. Sí. Porque el pobre no es que se le limitan las cosas. Y es falta de creatividad. Sí, sí. Sí, sí. Es falta de creatividad. Y tú tienes que empezar a cobrar. Mira, el cobrador en algún momento ha subido a un gringo y le ha cobrado tres dólares. Claro. El karma existe papito. Yo me voy a encargar de que tú pagues por lo que hiciste. Yo soy el justiciero del Perú. Claro. Tú sabes que no tienes lo que tienes que pagar. Luego argumentas bien. Es más, tú pagas con indiferencia. Ahí no puedes hacerte amigo. Tienes dos opciones. O te haces a su amigo y le ruegas por favor que te cobre eso porque es lo único que tienes. Es la primera salida. Segunda salida, a chorarte. Ser votado nomás. Paso, 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 paso. Ese silencio es del cobrador. Pero no hay silencio. El silencio se llena con un... Claro. Falta P. Falta P. Ahí está. Pinchazo, por favor. Uno, dos, tres. Hay que hacer la va. Tú tienes que voltear ahí nomás. A veces audífono. A veces audífono sin música. Tu celular está apagado. ¿Qué? Cari culo. Tienes que poner cari culo. Cari culo. ¿Qué? Falta P. ¿Qué falta? Solvente P. Así es la rapidez. Solvente P. ¿Qué he dicho? Importante. ¿Qué he dicho? Cari mierda. ¿Qué he dicho? Solvente P. Solvente está el pasaje. ¿Cuál es Solvente? ¿Desde cuándo? Tú lo habías pagado un sol yo. He venido con un sol, señor. ¿Qué pasa? Ah, cóbrate nomás, cóbrate. Ya, ya, ya. O falta P. O no te voy a parar más. Causa, ya, es un sol. ¿Desde cuándo está Solvente? O el día de la mañana he venido con un sol, huevón. O falta P Solvente está el pasaje. ¿Desde cuándo? Causa. Yo todavía he bajado acá. El gobierno, el primer gobierno no hablan. Un sol, dijeron. Desde ahí yo pago un sol. Solvente. Ya, ya, avanza nomás. Y ahí viene el que te chapa la mentira. Porque hay cobrador que te chapa la mentira. Que te agarra el bobo, fe. Y que luego te hace que te disculpe, fe. Oye, Solvente está el pasaje. Yo te traigo en la mañana, cholo. Yo te traigo. Solvente, papá. Es más, me ha dado un sol 50, te hago 30, 70, huevón. Solvente, papá. Todos los días viene tú. Tú sales 7 y cuarto, señor. Tú estudias acá en el colegio de Adviento. Claro, ya no te hagas el huevón, Carlos. Dice tu nombre. Ya, Carlos, no te hagas el huevón. Solvente, papá. En la mañana, cholo. Te ha dado 30, 70, huevón. ¿Qué pensaría tu mamá, María? Que siempre la llevo tan bien. Dime, no tengo, fe. Dime, no tengo. Puta, yo te entiendo, fe. No vengas así con esa actitud. También tan prepotente, fe. Tú dime, no tengo. Sabes qué, cholo. La próxima te completo, fe. Puta, yo te entiendo, fe. Yo todos los días te veo, fe. Además, te ha dado 30, 70, huevón. ¿Qué has hecho con esos 30 céntimos? Disculpe, pe, maestro, disculpe. Ya, pe, la otra te doy, pe, la otra te doy. Ya, es, es otra cosa, pe. La otra te doy, es otra cosa, pe. No es lo que yo siempre pago un sol, pe. Se ha malcriado, tampoco, pe. Te hagas y te dices, soy mala persona, pues. Soy mala persona, pues. Lo que pasa es que yo soy una mierda de persona, pues. Él es una persona razonable con la que yo pude dialogar. Decirle, oh, cholo, no tengo esta vez, pues. Hoy por ti, mañana por mí, pues. Claro. Por favor, apóyame, pues. No pegártela a asado, pe. Son dos rubros que uno tiene que decir. Ahora, la otra cosa que puede pasar es que tú de verdad vayas de buena gente. Claro. Papi, discúlpame. Yo sé que es un sol 20, pe. Toda la vida es un sol 20. Es un urbano. Ahí está. Según la ruta UTM 036, yo sé que es sol 20, pe. Yo sé tu derecho, yo sé que está tu derecho. Tú estás chameando, papi, pero apóyame, pe, que no tengo. Se me ha caído, pe, cholo. ¿Cómo te puedo decir? Baja, baja, baja la esquina, baja, bájalo, 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 bájalo. Cagones. O sea, es que yo toda la vida pago un sol, o sea, no me jodas. Y te tienes que chorar. Tienes que volver a otra estrategia. Tienes que volver, le sacas la otra. A mí me pasó que yo entré a chorado. Yo entré a chorado. Entré a chorado. Dije, voy a mecharme, pues. Yo no soy así. Tú eres cero de mechar. Cero de mechar. Cero, no me gusta. Y Dios no encuentre a la persona que me enoje. Uf, porque enojado sí, Saiyajin es un distinto, ¿no? Claro. Pero yo normalmente no me enojo, entonces dije, puto, voy a tener que fingir que estoy enojado. Igual que tú. Me puse gorra, ¿no? También igualito, ¿ah? No, no, te entiendo. Así hay que hacerlo. Claro, pues. Y yo le di un sol. Le agarré y me dijo, ¿ya pasás qué? Un sol, no tengo más P. Así. Pero así mal creado, ¿ah? Un sol, no tengo más P. Y como diciendo, ya di la primera, la primera más notazo, ¿no? Claro. Un sol, no tengo más P. Y el pato me dijo, ya gordito, tranquilo. Y yo. Ocho, lo hizo el 20, pegue, ríjalo. O me dio cre de mierda. Puta, mamá. Por eso el parista es como está, pego. Claro, por eso el parista es como tú, pego. Por eso el parista es como tú, pego. Por eso el parista es como tú, pego. No tiene sueño, pego. Claro. Del enojo, nomás. Y que yo quería pelear, pego. Claro. Grandes cosas que pasan en los micros, hermano. Grandes cosas. Y alguna vez has pedido taxi diciendo una referencia que tú sabes que no está tan cerca de tu casa. No, 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 no. Pero sí, conozco gente de mierda que lo hace. Bueno, a mí una vez me tocó un taxista que me cambió la vida. Yo me acuerdo que tenía... ¿Lo puedes contar? Sí. Una vez tenía 115 soles. 115 soles tenía, me acuerdo. 115 soles, eso es lo que tenía. Y me iba a salir. Me me iba con unos patas, una o así. Ajá. De día, domingo temprano. No me acuerdo qué chucho iba a hacer. Y yo sé que el taxi me cobraba de chorríos hasta la parte de San Miguel donde yo voy. Ajá. Me cobraba 20, 18. A veces 18, a veces 20. Ajá. Eso es lo que me cobraba siempre que he echado el taxi de chorríos para San Miguel. Siempre me cobraba 18 o 20. Ok. Ese domingo paro el taxi y me dice, 18. Ok. En cualquier otra situación de la vida, 18 era mi mejor precio. Y yo me decía, 18, vamos. Eso es lo que yo siempre decía. Ese domingo, yo no quería cambiar mi billete de 100 soles. No quería romperlo. No quería romper mi billete de 100 soles. Y dije, voy a pagar 15. Voy a chapar todos los taxis hasta que me atraque unos 15. El primer taxi que paro me dice, voy a viajar nomás, acá a la altura de... No sé qué. Y yo chopé 15 pecholos. De frente, 15 pecholos. Vamos a hacer 15 pecholos. Ya, 17, vamos. No, 15, 15. 15 siempre pago. No, cómo vas a pagar 15. No me hueves, pepá. Vi 22 años haciendo taxi y me vas a huevesar que siempre pagas 15. Yo te llevo la vez pasada también. O sea, es el primo el cobrador, hermano. Ya mi primo me ha contado que tú eres así cabecero, vea. No, cómo vas a pagar 15. Ya, 17 buen precio, pecholos. Ya vamos, pepá. No, 15, no, 15, papi. Yo siempre pago 15. Toda la vida pago 15. Siempre pago 15. ¿Qué vas a pagar 15? Y dices, vamos, pepá, 17, bien pagado. No, no, 15, papi. Si quieren nomás, si quieren nomás. Ya, mira, vamos a partir, López. Ya, 16, vamos, pepá. Ni pa' ti ni pa' mí. 15, papi. Yo voy con 15. Con 15 voy siempre yo. Toda la vida con 15, papi. Y yo suelto la frase. No, 15, no tengo más. Ah, esa es otra cosa, me dijo. Sube. No tengo más. Fueron las palabras que usé. No tengo más. Y yo subo y le hago el habla porque me pareció raro, pepá. No tengo más. Sube. Me dejó de pelear. No tengo más, sube. Pum, me subí. Papi, todavía pagó 15. Me dice, no, no, no. No tienes más. Yo sé que tú nunca has pagado 15. Así me dijo. Mientras ya estamos caminando a la playa, hermano. Yo sé que tú nunca has pagado 15. Tú me has dicho, no tengo más. Si tú no tienes más, te llevo. Porque yo confío en que tú me estás diciendo la verdad. No contento con eso. ¿El taxista no era Morgan Freeman? No, 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 no. ¿No era Jesucristo? Era un tío gordo. Era un tío gordo que me contó por qué me había aceptado. Ok. El huevón me contó por qué me había aceptado. Me dijo, tú me has dicho, no tengo más. Y yo, papito lindo, yo no sé por qué será así, pero el papito lindo de arriba, ese tío me bendice. Yo tengo por regla, mi primera carrera, yo nunca la rechazo. Nunca, nunca. La primera carrera, el primer huevón que me para, nunca lo rechazo. Siempre lo subo. Cuando lo subo, me va bien. Siempre. Las pocas veces que he rechazado la primera carrera que me han parado, me he ido hasta las huevas ese día. Entonces, papito lindo, siempre me bendice, aceptando la primera carrera. Y si te estoy ayudando porque no tienes más, papito lindo me va a bendecir con el doble hoy día. Y me soltó toda la de... Porque no creo que tú me estés mintiendo. Mira, dos soles más, son dos pañales más para mi pequeña hija. ¡No! ¡No! Dos soles más, son dos pañales para mi pequeña hija. Por eso ni bien dijiste, no tengo más. Papá, yo te subo, papá, yo tengo un chivolo de 14, 15 años, así como tú más o menos. ¿Cuánto años tiene? 16. 14, 15 años tiene mi chivolo. Espero yo, de verdad, que algún día, por los gestos que yo estoy realizando, por esta acción de recibirte porque no tienes más, si algún día mi chivolo se queda botado en algún lado y solamente tiene 15 soles y hasta a mi hija te le cobran 30, que un buen taxista, así como yo, lo reciba y lo lleve a 15. Por eso te ha aceptado, porque yo te veo a ti como un mi chivolo. Yo tengo que chambear, papi, puta, acabo de pelearme con mi mujer, que no alcanza para el diario, que la puta madre, dos pañales, que la puta madre. Parece mentira, pero dos soles son dos pañales, papá. Mi hija cagona, todavía cinco pañales se tira al día. Cinco pañales, hermano. Bebes inconscientes. Así es, bebes inconscientes. Por eso nomás yo te digo, cholo, puta, y te lanzo la firma, si tú de verdad me estás mintiendo, dímelo, dímelo y pagame 18. Pues si tú tienes 15, papito lindo, yo te voy a dejar y a ti te va a ir bien en la vida, y a mí me va a ir bien en la vida. A los dos, por la sinceridad. Mira, y todo esto ya estaba a 10 cuadras de mi casa ya. Toda la playa me vino hablando, toda la playa. Y tú sabes lo que es que te den esos mensajes, viendo el mar. No, es que era un... Era, era, era... Cala. Cala, cala con lo que dice. Cala. Cala. Yo me hablaba, pues eso, papito lindo, yo la primera carrera nunca la rechazo a papá, porque hoy día me va a ir de puta madre con la bendición de Dios y con tu bendición me va a ir de puta madre. Me habló tanto, hermano, que llegando, por eso te digo que me cambió la vida. Porque yo llegué, me paré, saco mi billetera, veo el billete de 10, abro mi sencillera, está la moneda de 5 y veo mi billete de 100. Y la saco palteo para que no vea, pues, ¿no? En lo que busco mi billete de 10, veo el billete de 100. ¿Sabe qué, maestro? Le voy a decir la verdad, pues. Si tenía. Si tenía, pues, yo sé que toda la vida he pagado 18 también, pero yo... Sino que a veces como es uno como persona, pero una persona es mala, porque no piensa en las personas, en los demás. Y la verdad que yo tenía 115. Le conté todo. Me caló, pejo. Caló en mis sentimientos. A la firme que yo tenía 115, pe. Y también he robado caramanduca, pe, señor. A la firme que... Y me echó en el metropolitano también, señor. Una vez le metí a mi mamá. Te confesaste. No, le confesé. Mira, ¿sabe qué, la verdad? Yo tenía 115, pe. Yo no quería cambiar mi billete de 100, pe, maestro. Porque cuando uno cambia la plata y la hace sencillo, la plata se hace mierda, pe. Usted debe saber, pe, también. Pude, yo por eso le pagué 15, pe. Yo toda la vida he pagado 18, pe. Usted está en lo justo, pe. Y ¿sabe qué? Me ha hecho sentir mal, pe. Me ha hecho sentir mal, pe. Encima viendo el mar, pe. ¿Vos sabe qué, papito lindo? Si, puta, yo te he quitado dos pañales. Te voy a dar 100 pañales, pe, papi. Toma 100 y ya me quito, pe. Y le di 100. Le di 100. Me olvidé de mi salida con mis amigos, todo. Me olvidé de mi salida con mis amigos. Jorge, le diste 100. Le diste 100. Y yo, ¿sabe por qué? Porque yo le voy a usar para cualquier huevada, pe. Seguro me voy a ir al cine con mis causas, así. Una batería que tengo ahí, pe. ¿Cuántos necesitas para tus hijos, pe? Y espero yo, de verdad, que el día que yo tenga a mi hijo, y él según tenga solo 15 soles, que un taxista así bueno como tú lo lleves, pe. Eso es lo que espero, pe. Que la vida me devuelva esto que estoy haciendo, pe. Me quito. Papito lindo, Dios te lo va a multiplicar, me dijo. Si tú me das 100 hoy día, mañana te van a caer mil. Porque así es Dios, papito. Y nunca rechazo tu primera carrera. Es que, ojo, el taxista reconoce al taxista. ¿Taxista reconoce? Ya de ahí me fui a, con mis causas, a pegarle el camarón, ya llegué así, ya, ¿qué hacemos? Vamos al cine, ya vamos al cine. Sí, está una entrada acá, para Spiderman. Ya, 18. Oye, todo le había pagado 15, para mi hijo. No, 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 no. Estamos aquí en Hablando Huevadas, no sabemos lo que va a pasar, como le dije, pero bueno, ¿Tienes algo que decir hermano, cómo estás, cómo te encuentras? Te encuentras bien, te encuentras mal, cómo van las cosas en tu casa, no sé, ¿Quieres contar algo? O simplemente te quieres, te llega el pincho a la vida. Y sabes qué, simplemente ya no quieres hablar de nada y terminamos con este problema. Esto fue todo. Yo estoy muy bien En la emisión del programa de este domingo Se enterarán que mi mujer está mal No le digas así tampoco No, se encuentra mal de salud Porque ella ha decidido estar mal de salud Se ha autoflagelado el cuerpo Sigue todavía en esas Mi mujer todavía está mal hermano Todavía estoy durmiendo con una momia Estoy en esa situación en estos momentos No tengo actualizaciones del tema Mi mujer está como la dejé Hasta en la emisión de ese programa ¿La dejaste? ¿Ya no estás casado? No, sí estoy casado ¿Es que dice que la dejaste? Sí, pero puede ser que dejé la droga también ¿Dónde la dejaste? ¿Qué cosa? ¿A mi mujer? En la casa ¿Y la droga? Yo no consumo drogas, tú sabes que yo no consumo drogas A diferencia de tu padre Mi papá no consume drogas Tu papá es un drogadicto Mira, mi papá jamás Tu papá es un drogadicto Mi papá no sé si ha consumido drogas ¿Tú sabes si tu papá ha consumido drogas? Mi papá nunca ha consumido drogas Solo ha probado cigarro Ok Y se arrepiente de haberlo hecho O sea, lo dice con Uy, sí, una vez probé ¿De verdad? De verdad, sí, sí Le da palta contar que una vez probó cigarro ¿De verdad? Sí, mi papá no Chela sí como mierda Ah, chelero sí Uy, mi viejo chelero Pero le da un pucho ahí ¡No! Eso mata Eso está mal Exacto Yo no sé si mi papá ha consumido drogas A mí me contó ¿Sí? Sí, Popper ¿Popper? Tu papá Popper Fuerte Y le agarró de viejo la huevada de la droga Debe ser porque En el casino, una vez se fue al casino Y había un chivolo que estaba jugando Un chivolo con plata Ok Ah, le invitó ¿Y se le dilató el culo entonces? No tengo ni idea ¿Es Popper acceso? Sí sé que se inyectó también ¿Se inyectó? Tu papá Se inyectó un poco de heroína también ¿De verdad? Pregúntale a tu vieja Hubo un episodio muy fuerte en tu casa por eso Tu viejo llevó locasos Toda la huevada A sacarse la refri para venderla Para seguir en el casino Y toda la huevada Debería Debería Huevón Tú hace poco te acabas de ir a la playa ¿Sí o no? Sí Vino tu papá y tu mamá Y ahí tú estás jodiendo ¿Cómo es cuando tú a veces putas Lanzas una broma así Un chiste pa Y es verdad ¿Nunca te ha pasado así que estás así? Va, cállete Que tú eres huérfano Esa huevía Perdón, perdón, perdón Y no sabía Y lo cagas Por joder Porque dices cualquier huevada Claro Porque tu mamá no te quiere Justo se ha peleado con su mamá Se acaba de ir a su casa Y le duele el chiste que le has hecho Ya Ya Y es que yo como siempre recibo a tu viejo Y le digo ¿Qué tal maestro? ¿Dónde están las putas? Y cosas así Sí, pero tú siempre dices lo mismo A pesar de que viene con tu madre Claro Viene con su mamá Maestro ¿Y dónde dejó las putas? Carajo Así Entonces esta vez lo recibí Y dije Vamos a cambiar el chiste Maestro ¿Y dónde está la coca? No, no, no Y se me acercó Con tu madre Y le digo ¿Qué tal? Saludó a tu madre Y tu viejo No hables de eso ¿Y te pasó un pacón? No, no, no O sea Se fue como Muchachera verdad Y te caja Y te caja No hables de eso Y me lo dice serio Cuando tú mismo A mí me dice la cosa serio Yo me cae hermano Y entiendo que es verdad Ok Pero sí Hubo un episodio muy fuerte Vendió la refri Y toda la huevada Fuerte En tu casa Pasado cosas muy feas Y tú no te has enterado Qué bueno que me fui entonces Sí, sí, sí Qué bueno que me fui Tu hermanita allí Ha vivido todo el momento Y se ha puesto a llorar Y toda la huevada Por el episodio Un episodio fuerte Y una señora Y un señor Con la refri en la puerta No te vas a llevar nada Deja mujer No te vas a llevar nada Y el chivolo Pituco afuera En tu jato Con su carro Para llevarse la refri Fue bien fuerte Lo que pasó en tu casa Deberías llamar Es más Llama y pregunta Si tienes la refri Llama 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 y si te estoy hueveando Apostamos algo Si te estoy hueveando Mira Solamente di A lo viejo La refri Está en la casa Solamente haz eso Haz eso Si te dice No viejo No hijo ¿Cómo sabes? Le cuelgas Ya está Llama y confirma Jorge Ha sido hace tres días Llama Mi papá Solo llama Y pregunta Papá Mi papá Ni salude Acaba de venir mi papá Y eso no te lo cuenta Tipe huevón A mí me lo ha contado Con unos puchos ¿Cómo te va a contar Que se ha peleado Con tu mamá Por la refri? Huevón A mí me dijo Oh Jorjito Puta ¿Qué haces tú? Tu programa Donde das artefactos Dame una refri Eres mentiroso Llama y pregunta Eres mentiroso Eres mentiroso Llama y pregunta No lo voy a llamar Porque tú eres mentiroso Ya que lo llamo yo Solamente puedes preguntar Papá La refri está en la casa Solamente te pido que hagas eso Solo te pido que Si escuchas un silencio Cuelgas Solamente haces eso ¿Por qué quieres hacer comedia Escúchame Comedia con mi familia ¿Por qué quieres hacer comedia con mi familia? Huevón Todos los programas Donde hablo de mi mujer Es comedia con mi familia Pero ese es tu chogo Ese es tu chogo Te pido Ese es tu chogo Te pido que ese es más uno Que todas las empresas piden Solo llama y pregunta Papá La refri está en la casa O no Soy lo único que te estoy pidiendo Llama 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 Pero tú vas a hablar Yo voy a hablar Pero tú llama Yo voy a hablar Pero tú llama Le va a parecer extraño Porque es mi número Y dices Aló papá Soy Jorge Soy Ricardo La refri No puedes decir nada más Yo voy a decirse La refri está en la casa Yo voy a decir para que haga Tu puto chiste Vamos No tengo Tu puto chiste Huevón Voy a tener que consolarte Cuando estés llorando Huevón Este es un mensaje de claro ¿Por qué te colgó? Porque no tienes las manos ocupadas Ya Jorge Tu papá está en coca Ahorita Ya Tu papá está en coca ahorita Ya Jorge Eso está tu hijo Te en coca Te en coca Te en coca Ok Mi viejo te en coca Puedes volver a probar al final Por favor si contesta tu papá Voy a tratar de comunicarme con mi padre Para poder sacarlo de esa vida No, no quiero que lo saques Solo quiero Que me pidas perdón Por no haberme creído Lo que yo te he contado Te estoy contando una diferencia Que me ha contado tu padre Ok, ok, está bien Y disculpa que lo haga acá en público Pero toda la huevada Que pasa en nuestras vidas Lo contamos Así que si tu papá Tiene problemas con las drogas Ese es el problema de tu viejo No debió contármelo O sea Que le cuente a sus amigos Peo huevón Porque a mi Si sabe que yo voy a venir Y lo voy a contar Huevón Joda Ya Jorge Está bien Vamos a llamar A toda la gente Que está yendo a la resistencia El mejor lugar Para comprar galitas brosters Hachipapas Negocio de su madre Y su padre Tengan cuidado Cada vez que haces eso Tengan cuidado Porque a las papas fritas No necesariamente Le están echando sal Tengan cuidado Puta madre Ahora por tu culpa Van a ir un culo De coqueros ahí De Castilla A buscar a mi hermana A decir Ya pegué Y pasatelo Paco Esa va a venir al picho ¿No salió? ¿No salió? Si salió No eso no Eso no salió Puta la otra vez Jorge dijo Salió Bueno lo voy a contar de nuevo A la mierda Así es Esta mierda Jorge dijo Este Vayan a la resistencia Porque hablamos que Nuestras mamás Van a ser las pobrecitas No se si se acuerdan De ese programa Ok Jorge dijo Ok Vayan a la resistencia Digan ¿Dónde está la señora pobrecita? Eso dijo Eso dijo Al día siguiente Mi mamá Mi hermana Estaban ahí Cocinando Dándolo todo Por sostener su hogar Y viene una señora insolente Ah tú eres la pobrecita Ja 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 Mi mamá Mi mamá le ha sacado su mierda Se le fue encima a tu mamá Se le fue encima a tu mamá Como se le fue encima a tu papá Cuando se quiso llegar a la refri Ok Pidan su salchipapo especial En la resistencia Delivery para Magdalena y San Miguel Ok Yo siempre lo hago cherry Al de vos y tus viejos Hermano Siempre Hermano Averigüemos ¿Qué tiene que decir El público Inteligente Culto Que ha venido Un viernes domingo Aquí Hablando huevas Esto es Papelitos Un fuerte aplauso Me operaron del testículo Y fueron Y fueron Nosotros Y fueron lo único Que me mantuvo feliz No podría ni caminar Y quería venir A cargarme risa Fue cáncer Y ya estoy sano Salude Fue cáncer Fue cáncer Fue cáncer Como si fuera un bebé Que nació en un momento dado del año Fue cáncer Fue sagitario No Está diciendo la enfermedad Fue cáncer Y podría haber sido Tauro también O sea Está hablando de la enfermedad Ibécil Le diría cáncer al huevo Cáncer al huevo Cáncer al huevo Ese es creo que 23 de enero Creo Ahora si estoy sano Oye ¿Hay alguien aquí Que superó al cáncer? ¿Dónde está? Bueno No lo superaste Lo evitaste Superarlo es Quedarte con tu huevo Y luchar hasta el final Con tu huevo Tú lo que hiciste Fue dejar tu huevo Con los problemas Tenía un huevo de problemas Un huevo de problemas Eso es lo que tenía A mí pásenle micro a mi causa Que superó el cáncer Para que motive a las personas Que están pasando por algo así Me gusta Me gusta esa motivación Aquí hablando huevas ¿Cómo estás amigo mío? Chucha Le quitaron la voz Le quitaron la voz Te jalaron mucho el huevo Y Me lo están conectados ¿Qué tal papito? ¿Cuál es tu nombre? César 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 Cuéntame ¿A qué huevo tenías? ¿Era uno o era en general? No, no, no Era uno ¿Era uno cuál? ¿Solo a ese huevo le dio cáncer? Sí, sí, sí El izquierdo Felizmente fue como Me enteré Un mes antes De que me llegaron a operar O sea, fue el toque todo ¿Cómo te enteraste? Fue porque Se te prendió una luz roja En el huevo Así O te estabas tocando Y dijiste No, esto es cáncer Esto se siente como cáncer ¿Cómo así hermano? Estaba Todo empezó Cuando estaba manejando moto Manejaba moto Y todo era como que Cada bachecito Cada rompe muelle Sentía que dolía Normalmente los rompe muelles A las motos no les duele Lo estoy diciendo Por si alguien que maneja moto Le está doliendo el huevo En un rompe muelle Tiene cáncer Exacto Por favor, escuchemos esto No lo dejemos pasar así nomás Antes de eso ¿De dónde eres? Eh, Tarapoto Es que sentí un poquito Dejito Ya, vuelta Ok, ok Ahora tiene más sentido Que manejar a moto Porque en Tarapoto La gente se moviliza Todos tienen moto Todos tienen moto Ok, perfecto Mira, deberías agradecerle Haber nacido en Tarapoto A la vida Imagínate Si hubieses manejado carro aquí No No te enterabas nunca Que tenías cáncer al huevo Dios es agradecido Es más Probablemente el amigo taxista Tenga cáncer al huevo Y no sepa No lo sabe Porque no maneja moto Mira Hagamos una campaña Una campaña Hashtag tócate tu huevo Hashtag Tócate tu huevo Mientras manejas moto Exactamente Hashtag tócate tu huevo Ok, perfecto Entonces cada rompe muelle Para ti era muy doloroso No muy doloroso Pero era una pequeña incomodidad Ok Es como si te agarraran el huevo Y te hicieran así Ok, como si te agarraran el huevo Y te hicieran así Ok, perfecto Y luego No sé si es incómodo Cada uno con su hueva Cada uno con su hueva Por favor Luego después de eso Era como que ya empezaba A doler un poquito más Y me Exacto Me empecé a palpar Y era el Un pequeño Como una piedrita Si hubiera Había una piedrita Algo duro Ajá, exacto El tumbo Dije O sea, tú dices Uno, dos, tres ¿Por qué tengo tres huevos? No, una bolita dura Dice Es como cuando estás caminando Y sientes una piedrita Y dices Oye Ah, en tu zapato En tu huevo Tenías algo durito Claro ¿Trataste de buscarle alguna explicación estúpida Antes de sospechar? O sea, dijiste Puta, fácil Hace mucho frío Se me ha congelado un cubito de semen Cubito Es un cubito de semen Sí Un cubito de semen Un cubito de semen Un adoquín Un adoquín Un adoquín El adoquín Ok Tocaste la piedrita Dijiste Tengo cálculos al huevo No, no, no Yo pensé que era cualquier cosa Porque normalmente Aguanta, aguanta ¿Cómo de cualquier cosa? O sea, tú tocas Sientes algo duro Y dices Ah, algo se habrá metido Va a pasar Va a pasar O sea, normalmente digo Va a pasar Ya va a sanar Ok, está bien Con el tiempo Empezó a doler más Y empezó a Obviamente con la descansar Empieza a crecer pues Claro Y empezó a crecer Lo que debería haberte Este, no sé Pues no, Gustavo Uy, me está creciendo el huevo Qué puta madre Ahí viene el huevonazo Ok, te empieza a crecer Sí Y ya pues digo Eso está mal Eso es No es normal pues Me voy al urólogo Me dicen Este, ¿fuiste a la piscina? Algo ¿Pudo ser una infección Del que algo se haya metido? Y yo digo No, no, no es eso Y me dicen ¿Puede ser cáncer? ¿Tú muero normal? O hubo un cáncer Y me manda a sacar una Y lo malo es que Los doctores en ese momento No te hacen elegir Es un tumor normal O un cáncer ¿Cuál quieres? Claro, no, no, no Diagnostica Diagnostica No, no, no diagnostica Dice O puede ser Puede ser Tú no puedes elegir O sea, es feo ese momento Porque en verdad Tú no sabes qué chucha es Mirá, estás pensando En lo más feo creo De la situación del amigo Está hablando que tenía Una piedrita Que luego se volvió más grande Claro ¿Tú te imaginas en la pose El perrito Lo que debe ser para la chica Que la agarran a piedrones atrás? Como con matacholas Claro Oye, ¿puedes mover tu piedra Por favor? Claro Inca Creo que es un detalle menor El del doctor Me está cincando Me está cincando Me está doliendo Au, au, au Ya, yo arriba Yo arriba Ya, vuelta Yo arriba Claro Qué incómodo Pero bueno Disculpa que no tomemos Con seriedad esto No, no Yo me lo tomo Con mucha más gracia Ok El otro día Me han tirado un pelotazo Jugando fútbol en el huevo Y un amigo dice Felizmente solamente es uno Y entonces Al final Este Imagino que Te hicieron una operación Y extirparon el huevo Que tenía Este El cáncer Pero Pero tiene que seguir tratamiento Para que el otro No se vaya tan bueno O sea No, no, no Porque fue solamente localizado Es como que Imagínate Un huevo frito Un huevo frito A ver Vamos Todos Todos con el amigo Todos Visualicemos Un huevo frito Lo tengo Perfecto Como dice Franco Escamilla Sígueme el viaje Sígueme el viaje Ok, perfecto Sígueme el viaje Ya, el cáncer Era la yema Y el huevo en general Era la clara Algo así fue O sea O sea Tu huevo era la clara Y el cáncer era la yema Ajá Ok No se expandió Han tenido que partir tu huevo Y han tenido que Han quitado el cáncer No hermano Y el huevo te lo han dejado entonces O sea Te han dejado la clara No No es como algo normal Qué cagón No tuviste dejado la clara Es que Date cuenta que a veces no se puede ¿Alguna vez no has separado clara de yema? Claro Que tienes que partir el huevo y haces Sí, claro El doctor ha dicho lo mismo El doctor sacó los huevos Y comenzó Ya se mezcló Quítale el huevo Quítale Ok Quítale su huevito Quítale, quítale su huevo Todo esto parte de su ejemplo Del huevo, la clara y la yema Toda la gente de la pota hace calor Uno suda menos Te han quitado tu huevo entonces Te quitaron tu huevo Te han dicho si hay algún Este Efecto secundario Alguna cosa que ya no puedas hacer Algo que vaya a cambiar En tu vida sexual Precisamente eso era Lo que más me Me preocupaba Ah, no No que te mueras de cáncer Si no Esas son huevadas Doctor Yo puedo morirme mañana Pero si voy a vivir Quiero cachar Claro Mira Tienes cáncer Ya, pero Pero puedo cachar Oye Hay cosas más importantes No, pero Pero mi pregunta es Ahora El charape Ricardo es increíble Ah doctor Digo Pero puedo cachar Quiero tener ahí mi Peque, 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 peque Peque, peque, peque Peque, peque, peque Doctor No importa Ya Pero Dígame que son Me quedan tres años Tres años cacho Pero bien cachado Me voy Doctor Ya dejo la moto Si quieres Dejo la moto Ya voy caminando A cachar Pero dígame Claro Veamos Entonces ¿Tú te preocupabas Por tu vida sexual? O sea Yo me refiero a que Yo Me lo tomo todo siempre con gracia Y No pensaban que iba No, yo no pensaba que iba a pasar a más Y eso era lo que me preocupaba Y yo decía Pero ¿Cuál es lo que se Lo que se tiene que hacer en estos casos? Y era simplemente que extrañe el huevo Y yo dije Puta Entonces voy a Voy a Segregar menos hormonas Yo no sé Me dijo No, porque legalmente Está en la hipófisis Lo que hace que los demás Segreguen las hormonas Y dijo Tu cerebro va a saber Que solamente hay uno Y uno va a funcionar como dos Y ya Ah, ok O sea, digamos que ahora Tienes un huevo trabajador Mi huevo cuando está ahí Dice A la orden Es un huevo trabajador Así No, es un huevo chamo Chamo charapa Es un huevo chamo Según su ejemplo, hermano Es increíble Ok, ok, ok Eh, has venido Ah, va a orden Dijo, me encantó ¿Has venido con la chica al costado? No, no, con mi primo Ah, ya, porque ella se está cagando de risa De que tienes un solo huevo Ella se está cagando de la risa De que tienes un solo huevo ¿Quieres el unihuevo? El unihuevo El famoso unihuevo El unihuevo, claro Y alguno de tus Que si le chupas la sangre Vive media vida más Claro Si alguno de tus amigos Familiares Como tu primo, por ejemplo Por chongo no te ha dicho Oye, a ver, para tocar ¿Cómo se siente? No, 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 no ¿Me permites? Su primo, su primo Ahora, este ¿No te quitó el balance? ¿No caminas como Joseph ahora? Porque Joseph parece que tuviera un huevo nomás Ahora, esto Ya, pregunta sincera ¿No te deprimió? ¿No te sentiste mal? ¿No te da vergüenza con las nuevas chicas? ¿O tú tienes una que ya es para siempre? Tres años ya ¿Cuántos años tienes? Diecisiete ¿Y tienes tres años con ella? Sí ¿Y tú crees que es para siempre? No digo que lo sea, pero O sea Escúchame, no, escúchame Mira, mira, mira Te voy a dar la conversación Que me dio mi profesor de aritmética Era un profesor guapaya Cuando me vio llorando un día en el salón Me dijo, poquillo era, me llegó al baño En plena clase Espera, ¿te puedes contarlo? ¿Sí puedo contarlo? Ok, no, pero solamente estoy obsesionándome ¿Tú ya le estás pidiendo a gritos a la fiscalía? Nomás te estoy diciendo Yo no he dicho nada ¿Tú le estás pidiendo a gritos a la fiscalía? Solo te estoy preguntando si puedes contarlo Si llega a abrir el caso de la fiscalía Que quede claro que Él es el que lo ha dicho Yo soy la víctima en este caso Y yo estoy dispuesto a fiscalía Ir a declarar como víctima De lo que él se está burlando A mí me llega el huevo Una vez, en plena clase aritmética hermano Todos ahí, el profesor explicando como cojudo Yo en mi carpeta al fondo Luna, acompáñame Me llevo ¿A dónde? Al baño Ese bon me quería un culo Me quería, me quería como mierda No ayudas, ¿eh? No ayudas, no ayudas No estoy diciendo nada malo Me quería como mierda Ok, ok Me dijo ¿Por qué lloras hoy, huevonazo? Está todo, está que te ven llorar ahí como cojudo O sea, que me ha terminado hoy día, mi profe Está que en el recreo encima No me ha dejado comprar mi pan con pollo, nada Antes de comprarme Me he dicho, me quedo Ya no me pasa nada, mía O sea, que no sé qué Oye, ¿y para eso lloras, huevon? ¿Tantos problemas tengo yo, carajo? Puta madre Chatumare Yo enseño en cuatro colegios con chatumare El cuarto es el de los policías, huevon Eso tienen problemas, huevon Eso a sus amigos los matan Y a mí yo no he tenido llorando en el salón, carajo Como huevon, estás llorando ahí, puta madre Que el más pendejo, el más pendejo Llorando como baboso ¿Por qué chucha lloras? Tú enamorame, profe Toda la vida, vos quedas pesado en mi Vos, pecados a la firme Vos, no estés bobao, también, pe Yo le he dado todo Lo otro día le he dado al cine, vos Lo otro día le he dado al cine Y el otro día también nos peleamos por la huevon Porque íbamos a ir al cine Y yo no tenía, porque le hice en mangos a ver el taxi, pe Y ahí Da que esa, vos, no, todo le he dado Otro de huevón, ¿no? ¿Tú crees que te vas a quedar con esa huevona? ¿Sabes lo que tú tienes? Tú estabas acostumbrado Tú no estabas enamorado, tú estabas acostumbrado De primero a secundario estás con esa huevona, pe O si lo he visto ahí cacharreando con otros huevones en el recreo El profe El profe dijo Esa onda ahí se movía, cholo Un día tú no viniste, ¿te acuerdas que estabas con fiebre? Que pide ahí, tu mamá vino, que sí, que está con fiebre Esa onda en el recreo, causa con dos, tres Le he visto hablando, pero no hablando, pe Yo estoy hablando contigo Esa onda no estaba hablando Qué fuerte Y ese hombre lanzó la frase, hermano Que luego mi madre me la compró Y me dijo, hijo, tú no estás enamorado Lo que pasa es que tú estás embobado Estás encaprichado, estás acostumbrado Por eso ahora yo, como mi profesor guapaya Volteo y te digo a ti, amigo Y eso que a mí me lo dijeron cuando yo tenía mis dos huevos O sea, a la firme desahueva Desahueva Bueno, que ya está desahuevado Si él dice Que él se va a quedar con sus tres Con los tres años de relación que tiene que sacar para siempre Está bien, hermano Bueno, yo conozco a alguien Que comenzó a los 17 Y se casó el año pasado O hace dos años Me acuerdo Un buen chico Una vez un taxi le cambió la vida Oye, qué bien que estés vivo Qué bien que estés bien Y qué bien, hermano El Unihuevo vivirá por siempre Un fuerte aplauso para el Unihuevo, por favor Jorgito Sí Si me haces ganar el bingo Te devuelvo mil soles Te dejo mis números Ocho, quince, veinticuatro Es un gran negocio, hermano Vamos a empezar a armarlos Mira No se trafa, amiga Siguiente ¿Es normal que mi flaca Cada vez que me llega un mensaje de Whatsapp Me diga A ver, ¿qué nos han mandado? San pendejas, eh San pendejas Tú repóndale Acá el pack de tu amiga A ver, ¿qué nos han mandado? Here for my girlfriend ¿Qué? And to impress here that A ver Here for my girlfriend And to impress here that Ok, cállate Here Hey Here Hey For my girlfriend Hey Por si acá Mi amiga mujer A And to impress Acá hay dos opciones Ajá Porque aquí Este día falté Este día falté Este día falté Este día falté And to impress And to impress O sea, sus impresiones Ajá Ok O Ha impreso Que creo que es Ha impreso And to impress Ajá Ha impreso Hear that Salieron mal That Salieron Hey Mi amiga mujer Ha impreso Y salieron mal Ah no Bad No, no Es that Espérate That Ha impreso A su papá Parece que hay una chica Que es la mejor amiga de alguien Que ha impreso una foto de su papá Hear that Hear that Te faltó la I amiga Estoy aquí para impresionar al papá de mi novia A ver Ese es Ese es Signa El mío es británico Papi Ese es Uy no Espérate ¿Cuál era el primero? Soy mamá de seis hijos Me hice rejuvenecimiento vaginal Ayayay Y me puse prótesis en los senos Ahora mi esposo no me deja en paz Bueno, no te deja en paz Eres madre de seis hijos ¿Cómo es un rejuvenecimiento vaginal? Lo que pasa es que con el tiempo ¿Se ponen un calzón con dibujitos? Es muy sencillo para mí Yo estoy tratando de imaginar Cómo hago que esta concha se vea más joven Les doy dos colitas Les doy dos colitas Su pendejo, su pilimili Su piojito, su piojito Claro que sí Un chupetín Es rejuvenecimiento vaginal Parece que la vagina cede Con el tiempo la vagina va cediendo Después agarran y hacen como que un Y lo dejan todo más apretadito Todo como nuevo Porque a veces ahí la vagina está como que está Ya está caída esa vagina Ya para A veces ya cuando va al baño Para limpiarse el culo Tienen que jalarse los labios Claro ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Quieres preguntarle en serio? Por favor Me interesa por un poco de cultura Es que hablando va siempre aprendemos cosas Sí, sí ¿Dónde está? ¿Cómo es un rejuvenecimiento vaginal? No, ¿quién? Allá está atrás Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Qué gusto El gusto es nuestro El gusto de tu marido Mira, yo soy mamá de Perdón la interrupción Cuéntanos ¿Tienes seis hijos? Sí, tengo seis hijos Y todos han sido parto normal Más cerca del micrófono, gracias Todos han sido parto normal Entonces, obviamente que Con cinco me cosieron Ya, pero con el último no Y uno sabe, ¿no? Tú sabes que cuando no tiene intimidad con tu esposo O bien está muy flojo Y ya pues no necesitaban Y él decía No, todo está perfecto Y yo le decía No, porque no es igual Entonces, nosotros las mujeres también Tenemos que sentirnos bien, pues, ¿no? Digamos que Sentías algo en los labios Algo, no, 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 no No, 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 no ¿Adem? Es que Pero es un escorbuto acá No, 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 no Digamos que Digamos que Escúchame Es como No, no, no No, es que Yo te voy a explicar Lo que pasa es que Digamos que Mucha sal Mucha sal te comiste Claro O sea, era multifamiliar Esa casa Entonces, no Digamos que Ella no sentía, pues Lo que debería sentir O sea, sentía bien Pero no Como ella lo recuerda Claro Exacto Tú estabas con una king Tu marido era un pene de una plaza Claro Ahora yo soy una XS Pues, ¿no? Ah, ok Ahora soy una XS Ahorita ¿Y en qué talla eras? No, bueno Yo ahorita soy una XS Ahora Ya, pues estamos iguales Ah Él también es XS No, no, no Él es una L Lo cagaste Lo cagaste Lo cagaste Mi querido amiguito ¿Qué te ha hecho el amigo? A la mierda Para que le digas así Pie pequeño Está fóbica Hermano Protegeremos tu identidad Tranquilo Protegeremos tu identidad Hermano Protegeremos tu identidad Ok Brevemente ¿Me puedes explicar? El procedimiento El procedimiento, por favor Para que la gente No se vaya pensando Todas las chicas que quieren hacerse Un rejuvenecimiento vaginal No piensen que es las estupideces Que hemos dicho aquí, por favor Ah, me han reconstruido Pues, ¿no? Y Lo han achicado Con impresora 3D Han cosido Han cosido Han cosido Han cosido Han cosido varias capas Y me han dejado, pues Chinito Claro Está bien Y tu esposo está feliz ahora Ah, él está feliz Le encanta Claro Claro, lo siente apretado, pues ¿No? Claro Lo siente apretado Claro Es puta madre ¿Tú recomiendas? Claro Ah, sí Gracias Gracias a los cirujanos Que han No, no Espera No hagas canje No, no, no Tú también sientes más ¿Tú también sientes más entonces ahora? Ah, obviamente Yo también siento más Porque Y también ahora O sea, como que ahora ya está Claro, pues Porque ahora ya Date cuenta O sea, ella Digamos que Mira Seis vidas han salido de ahí Claro Entonces seis cabezas Así Como si fuera la garganta de Piccolo La imagen mental fue muy fuerte Ok, entonces Ya eso Digamos que Digamos que Se amplió el terreno Pues, ¿no? Se amplió el terreno Entonces lo que han hecho los doctores Es agarrar y decir Ok, vamos a ver Por aquí Aquí han dicho Acá, acá Vamos a agarrar Su grapa Acá Su grapa Por aquí Le cortamos el pelo Y ya Ok, ok Yo te creo Entonces Claro De lo que estaba pues así La mujer se ha levantado Pero así Claro, claro Así Es más, ella ya hace tiempo Que no usaba falda tubo Ya no usaba Porque le queda Ahora ya puede usar otra vez Entonces ella ahora tiene Ya digamos que Hacia antes ahí Digamos que era como Escuchó una caracola Que se escuchaba el mar O sea, su marido escuchaba así Ahora ya no escucha nada Ahora está sequito Ya no hay eco Ya Claro Entonces el hombre ingresa Y el pene ya no baila Todo lo contrario El pene está pero ajustado El pene está Es más, el primer día ¿Dónde me estás metiendo? Oye, esto es otra No me huevé No me huevé No me huevé Esto no es lo de siempre Infiel la concha de su madre El pene se estuvo acostumbrado de nuevo Claro Pero bueno Ella dice Que lo recomienda O sea, si alguna chica Este Quiere hacerse un rejuvenecimiento vaginal Tenemos aquí Testimonio De alguien que lo recomienda Es más Cerremos el bloque Diciendo El nombre de ella Y yo recomiendo El rejuvenecimiento vaginal Ok, así vas a decir No, no Mejor pregúntale a mi esposo Claro, porque Él es el que lo siente El usuario Él es el usuario final Ok Señor esposo ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, hermano? David ¿Qué tal? Buenas noches David Del 1 al 5 ¿Con cuánto califica usted A la nueva, este... Vulva? El máximo puntaje El máximo Claro Mi causa está pero contento Mira, está fero y feliz El hombre, la mujer se rejuveneció acá Y él acá, mira Con la piel pero brillante Hermano, ¿tú recomiendas a las mujeres Hacerse un rejuvenecimiento vaginal? Mira, al principio Lo dudé por el tema de las monedas ¿No? Porque cuesta plata ¿No? Pero... Yo dije, puta, le metí unas monedas Y así fue achicando el espacio Mira, lo dudé por las monedas Yo ahorraba ahí Ahí ahorraba, hermano Nadie me iba a robar ahí ¿Qué chucha? Si me iba a quitar que está en la coche Cuando me faltaba plata Le daba un palmazo Ok Pero ahora O sea, dudaste porque cuesta Tiene un costo carito Es medio Carolina Claro, pero Ha criado mis seis hijos Claro Ha dado de mamar A seis Que he traído tres acá Manganzones ¿Ya? Este... Entonces, obviamente El desgaste y todo eso Se lo merece, ¿no? Y yo también me lo merecía También Porque Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Eso chapea a uno Uno chapea, hermano Para rejuvenecer concha Claro que sí Yo todos los días me levanto Todo se puede salir a concha Carajo Ese es mi motor Ricardo Sí Te vi Y la verdad pensé que eras más gordo No, es que el YouTube engorda El YouTube engorda Mira cómo está Jorge Después del YouTube Esa es la verdad Mi suegro Se confundió de chat Y me envió una calata No ¿Su suegro? Uy, qué incómodo Pero tú ahí le hubieras respondido Suegro, acá tengo una de sus hijas Pa, le manda Soy vergón Lo sé Las mujeres Soy vergón Qué pena que soy cabro Hermano, mira esto Mira esto Para no llegar tarde Recogí a mi hija del colegio Y nos vinimos de frente Ella está con su buzo del colegio aún Vinimos desde Ventanilla Un super abrazo Hermano, hay una colegial aquí Un buzo y todo ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Arriba? Ok, ok, a ver, a ver Pónchela Para ver a qué colegio es Colegiala Hola, buenas noches Hola, ¿cómo estás? Hola Hola, espérate, no veo A ver Espérate ¿Cómo así vinieron del colegio? A ver ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 16 años Estudié en un colegio especial Ella tiene síndrome Down Hoy le tocó la clase de 1 a 5 de la tarde Salimos a las 5 y cuarto Vine hasta 2 de mayo Y de ahí vine con otro carro Y llegamos a las 6 y 35 a la cola Eres fanática del programa Has venido Gracias Re contra fanática Ella también lo es ¿También lo vi? También lo ves Junto con mis otros hijos ¿Cómo se llama? Hola Oye, qué divertido ¿Ven el programa juntas entonces? Sí Qué bueno, la pasan bien viendo el programa Sí, sí Bastante, bastante Estoy contento de tenerlas acá En verdad Cuánto apuro para venir hermano Y también cuánto viaje Puta madre Oye, ¿cómo le va en el colegio? Muy bien, muy bien Ella siempre ocupa los primeros lugares Entiende mucho Avanza muy bien ¿De verdad? ¿Cómo se llama? ¿Me dices? Se llama Nicole Nicole, ¿de verdad? En primeros lugares Bien, mami Nicole ¿Cuál es tu esclavo favorito, Nicole? Ahora no los conoce Mirándose Cojo Cojo O Cojo Ven para acá Tú eres tu esclavo favorito, weón Ven, ven Modelamos Está modelando, está modelando Está modelando, mira Nicol Nicole, para tía Este vecino Esto es caro Conseguir un saludo del cojo Es bien caro, ¿ah? Bien caro Nicole, un saludo Espero que la pasen muy bien Y un cariño muy grande Feliz cumpleaños ¿Feliz cumpleaños? ¿Feliz cumpleaños? ¿Feliz cumpleaños? ¿Feliz cumpleaños? Perdón, Nicole Es que tú si ibas al colegio Esta basura no fue Perdónalo, Nicole Gracias por haber venido Gracias a ustedes Gracias a ustedes Bueno, con este momento tan bonito de Nicole Hasta aquí llegó ¡Papelitos! ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué sigue en este formato? ¿Qué sigue? No me acuerdo ¡No! Emprenda Estafadores Una sección que ha ayudado a la macro, micro y macro economía del Perú Esto es Emprenda Estafadores ¡Un fuerte aplauso! Vamos a ver lo que la gente tiene Porque esto es Emprenda Estafadores A ver, a ver ¡Uh! 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 ¡Zapatillas! ¡Zapatillas! A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde, dónde, dónde? Dorado Estor Uno es para tu bingo y otro es para ti y para Jorge ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Dorado Estor ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la gente qué pasa? ¡Ah! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Ok! ¡Ahí la ven! ¡Es un tabón! ¡Es un tabón! ¡A ver! ¡Uy! ¡No! ¡Mira hermano! ¡Pero mira! ¡Claro! Esas son las Alfa 9500 ¡Yo manio de tabas! ¡Ok! ¡Hey! Estamos aquí con Dorado Estor Que nos ha regalado un par de zapatillas Y también ¡Oy! ¡Qué cagada! Tú estabas gordo Las que tienes ahorita ¡Ah! Ya Estas son para sortear Ok, voy a ver A ver, ¿cuál sorteo? Este Ya Esta es la sorteo Esta va a sortear para el público Para alguien que se la lleve Ok, ya está, ya está Vamos, un fuerte aplauso para Dorado Estor ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 Hermano, estoy aquí con... ¿Cómo te llamas? Fátima Fátima, ¿y qué es esto de aquí? Este es mi emprendimiento de mermeladas y mantequillas 100% naturales, orgánicas Sin aditivos Tenemos de lúcuma, maracumango y delivery a todas las zonas Ok, aquí tenemos de lúcuma Hay que hacer la cata, la cata Abre hermano, ábralo Abre hermano, a ver ¡Oh! ¡Qué buena mierda! A ver, a ver Mete, mete, mete ¡Qué buena mierda! ¡Qué buena mierda! ¡Sí, lo sentí, lo sentí! Un fuerte aplauso para Guataita Perú Un fuerte aplauso para ellos Un fuerte aplauso Hola hermano ¡Dale! Acá He encontrado a una chica de arcohíris La veo de colores Saca Esencia de enamoramiento Echa el perfume Para enamorar O chico a chico O chica a chica Como usted sea Te echa el perfume Así Pa, 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 pa Recomendaciones No echar en el ojo Porque me he cagado en eso Napu Napudrinks Son tragos Están pudriendo Sigue los Soy Aquí un fuerte aplauso Para Napudrinks Acá Sigue los Encuéntralos Trabos Atención 24 horas Salud ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Hola, ¿qué tal? Nuestro emprendimiento se llama Via Canto Bakery Que es una pastelería especializada En lo que estás comiendo Que son eclairs Es de maracumango También hacemos tortas personalizadas Brownies Y otros tipos de postres A la mierda Está muy buena esta huevada No sé qué chucha dijo Pero cómpranle Un fuerte aplauso para él Hermano, hay una chica acá Que hace huevadas en queque Hace sus cutkais Sus cutkais hermano Acá, mira Sus cutkais aquí Humanos, humanos Homos, homos Empanadas Paella de limón Sándwich Pollo con apio Este Síguelo como Le Encanto En Instagram Le Encanto Punto Postres Un fuerte aplauso para mi amiga Ya sabes Elenita Hice hablando huevadas 19 Bacus Aquí estamos Esto fue Emprende Estafadores Un fuerte aplauso Estafadores Estafadores Venga hablando huevadas Antes de despedirme hermano Porque me dejaste como un mentiroso Como un loco Me gustaría que puedas llamar a tu padre Te estoy advirtiendo Vas a llamar Vas a decirle Papá La refri está en la casa Y nada más Solo quiero que él diga sí Y nos vamos Se acabó Se acabó Ya adentro me pides disculpas por lo que has hecho A ver Luego de eso nos largamos A ver ¿Cómo es? Papá ¿Qué? La refri ¿Está en la casa o no? ¿Aló papá? ¿Qué te recordó? Eh, hola mamá No, soy tu mamá ¿Mi papá? Dime Mamá ¿Necesitas hablar con él? Pásame Pásame mamá Pásame que estoy aquí Este, necesito Debergar una duda Pásame con mi papá A ver Un ratito Tu papá está medio dormido Está medio dormido Imagino los efectos de Ok Pásame con Mi papá No, un ratito Esa es la coca La coca le da sueño ¿Cómo está Jorge? Ah Bien Pásame con Pásame con Mi papá Saludos por favor A todos por ahí Un ratito Voy a despertarlo A ver, despierta ¿Cómo se? Te habla tu hijo Ay, espérate Pásame Hola Hola papá Una pregunta Hola Papá La refri Está en la casa ¿La refri? ¡Lo vemos! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Chao! Oye No quiero dejar de dar un fuerte aplauso para mi amigo Luminiscencias Latentes Enferman Uy, el libro que Estuvo exponiendo su libro La municipalidad lo invitó a una exposición de su libro Un gran avance para un escritor tan joven Que agotamos todas las ediciones de su libro Todas agotadas Mil libros vendidos Papito lindo Este Párate aquí Luego esto nos vamos Simplemente Puta, me imaginamos que ha sido un proceso muy caro Imagino que el tema del cáncer y la operación son temas que están costados un culo Y no queríamos irnos sin antes darte un pequeño presente hermano Para ti Es para que recuperes un poco de Un poquito de autoestima Para Cuídense La gente que tiene Meet & Greet Por favor quédense para poder tomarnos una foto Por favor para poder conocernos un ratito Ya saben Me va a encantar conocerlos Y la gente que no tiene Meet & Greet Oh